Este asunto que le vamos a mostrar a continuación seguramente va a marcar pauta a nivel nacional. Un hombre va a ser castigado con una multa de 309 mil pesos luego de ser denunciado por maltrato animal en donde estuvo a punto de darle muerte a un perro, el que se dice el mejor amigo del hombre. Una multa sin precedentes es la que tendrá que pagar el hombre quien intentó dar muerte a un perro en un parque público del municipio de San Nicolás. La Secretaría de Desarrollo Sustentable en el Estado decidió castigar al agresor del perro Tor fijando una multa de 309 mil pesos tras las denuncias recibidas de manera formal, así como a través de las redes sociales. Fernando Gutiérrez Moreno, titular de la dependencia, informó que el responsable fue notificado en el mes de diciembre de la acción al violar la ley de protección de los animales en Nuevo León. La sanción puede llegar a ser de 10 mil días de salida mínimo, eso es 660 mil pesos, en este momento fue de 309 mil pesos por considerarlo que fue un acto de barbarie. El perro Tor fue arrastrado por calles de la colonia Las Nuevas Puentes para después ser colgado en una portería, sitio donde fue golpeado brutalmente el pasado 4 de diciembre. Al percatarse de lo ocurrido, la asociación Adopta Monterrey creó un movimiento mediante las redes sociales para denunciar estos hechos. Según el artículo 122 de la Ley de la Protección de los Animales en Nuevo León, se consideran multas de 100 a 10 mil cuotas en caso de conductas dolosas, que implique lesiones, tortura, mutilación o que cause la muerte o puedan causar la muerte del animal. El arresto administrativo hasta por 36 horas en los casos de reincidencia y hasta por 72 horas en los casos en que se ocasione lesiones o muerte a un animal en forma intencional, además de la correspondiente sanción económica. Ahora el responsable tendrá un plazo de 45 días para presentar pruebas en su favor o de lo contrario tendrá que pagar la sanción correspondiente, aunque este tipo de actos son constantes y poco denunciados. Las denuncias de maltrato animal son una de las más frecuentes desafortunadamente en la ley metropolitana de Monterrey. Algunas son tan graves como las que ustedes reportaron, se vieron públicamente a conocer, otras son menores de abandono, hay un marco legal que estamos obligados a respetar y la idea es poder entre todos como sociedad caminar hacia una sociedad que respete a las especies domésticas que conviven con las familias. Si conoce algún tipo de violación hacia los animales puede denunciarlo al teléfono 2033-1952 o mediante las diversas asociaciones protectoras de animales. Con imágenes de José Franco, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.